¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien me electrocutó! ¡No sé! ¡Ah! ¡Quién pagará más! ¡Me está electrocutando! ¡No! ¿Por qué me están agarrando? ¡Estos infeliz! ¡No puedo ir a ningún lado ni hacer nada! ¡Me está lloviendo! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Ahora mismo continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Según eso, me dicen que tengo que subir por este lado. A ver. ¡Hola! Muy bien, muy bien. Ahorita les digo cuál fue el traje ganador, ¿eh? Dejenme nada más hacer esto. Y ahorita vemos cuál fue el traje ganador del día de hoy. Como siempre, ya saben que si les gusta esta serie, apoyarla fuertemente con su like. ¡Es gratis! Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. ¡Ea! Dejen su like para que siga saliendo más y más de esta increíble y épica serie. Tengo que bajar por aquí. ¡Aguas! Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur... Yo ahora les voy diciendo que las votaciones estuvieron reñidísimas, ¿eh? ¡Reñidísimas! Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cuál fue el traje que ganó? Digo, ¿cuál es el traje que ganó? Espérenme. Espérenme. Ahorita se los muestro. Es más, yo creo que aquí ya... Sí, yo creo que este es un buen momento. Miren, la votación estuvo entre tres trajes. Entre este, que fue el traje animado. Este, que es el Spider-Man 2099, o mejor dicho, el Miles Morales 2099. Y este, que es el traje de asalto. Y yo coincido totalmente con ustedes. Yo creo que los tres están muy bien. Bueno, este también me gustó mucho, ¿eh? Este que se llama el traje delfín. Me gustó mucho, pero la votación estuvo entre esos tres. Súper reñida. Todavía más entre el traje de asalto y el de Miles Morales 2099. Pero, el ganador del día de hoy, como el traje que se queda para este capítulo, fue, así por una cosa de nada, Spider-Man 2099. Nos compramos este traje, lo equipamos. Y vámonos con este mismo. Y vámonos con este mismo. ¡Nuevo traje! ¡Nuevo traje! Al ratito, después de que terminemos esta misión, vemos cuáles van a ser los trajes. O, sí, la votación del traje para el siguiente episodio. ¿Quién tenemos por acá? No sé por qué Morales está. Este creo que me lo puedo... Ahí va. Ahí va. Uno menos. Estrenando traje. ¿Qué hubo? Este no lo puedo linchar. Aquí sí. Justo ahí en este momento. ¡Toma en el hocico! Se ven, yo no voy a poder hablar porque lo dejé sin dientes. Vamos a darle a estos de acá. Así. Toma y toma. Que se electrocuten. Nadie me ve. Nadie me ve. Pero alguien está subiendo. ¡Ay! ¡Ay, santo! ¡Síganlo! ¡Toma! ¿Ahí estás? ¡Buenísima mi invisibilidad! ¡Buenísima! Ahora sí me está saliendo el sigilo. No puedo creerlo. Híjole, creo que no debía haber dicho eso. A ver, ahí está ese. Creo que me lo puedo reventar así. ¡Vámonos! ¿Invisible? ¡No! ¡Invisible! ¡Invisible! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ese está como bugueado chocando con la pared. No sé qué. ¿Qué pasa con su vida? Creo que puedo. Si le caigo así de arañita. ¿Qué pasa si le caigo así de arañita? Miren. ¡Sí se puede! ¡Otro menos! Quedó pegado en el techo este men. ¡Buenísimo! Me encanta ser el hombre araña. Aquí hay uno. ¿Me lo puedo llevar? ¿También? ¡Excelente! Pegado en el techo. ¿Qué no se les ocurre? Lista para otra computadora. ¿Cómo es que no se les ocurre voltear hacia el techo? Digo, si saben que me puedo pegar en los muros y en los techos, ¿por qué no voltear en el techo? Me pregunto yo. A ver, voy a lanzar una telaraña para... También envenenar la ciudad con un combustible inseguro. Sí, pero debe haber una forma mejor de lidiar con Roxxon. A veces hay estrategias imperfectas, como decidir mentirles a tus amigos. Concentrémonos en salir. Allá voy, ¿eh? No, pero vamos a hablar de esto. Allá voy. Este. Mío. Otro menos. Allá vas. Invisible. Última oportunidad, Spider-Man. Ríndete. No, brother. No hubieras dicho eso, ¿por qué? ¿Qué pasó? No. Me falló. Me falló, me falló, me falló. No sé por qué me falló mi invisibilidad en ese momento. No. Más bien no sé por qué me falló este golpe. ¿Y queda este? ¿Es el último? Sí. ¡No! ¡Quedaba uno! ¡Quedaba uno! Toma. ¡Ay, no! ¡Quedaba otro! Oye, ¿estos de dónde salieron? Estos no estaban. No sean tramposos. Estos no están. No puede ser. Mi sigilo sigiloso. Bueno, me los voy a reventar así. Me lo voy a reventar así. Y a este lo voy a reventar así. Mira, qué bárbaro soy. Mira nada más qué bárbaro soy. Oma, oma, oma. Este trae escudo, pero mira. Nada que una ejecución no solucione. Perfecto. ¿Atan? No. Haré un cortocircuito en la cerradura. Necesito que actives la anulación. Ahí voy. Ah, qué mal. Ah, qué mal. Por fin me estaba saliendo el sigilo, pero me descuidé por un pequeño y libre momento. Vean qué traje, ¿eh? Vean qué traje. Me encanta cómo brillan los ojos de este traje. Ahora sí lo podemos apreciar. Apreciar tal y como es. En serio, me encantan las votaciones que ustedes hacen, ¿eh? Porque siempre votan por los mejores trajes. ¿Qué habrá en estas computadoras? Uh, este es mío. Oye, Robson está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por esto, por cierto. Ups. Ups, perdón. ¿Qué es esto, una computadora? Notas sobre contratistas independientes de Robson. Necesitamos un socio externo para rastrear a Tinkerer y Spider-Man. Humbstone no está disponible. Black Cat se reformó o algo así. ¿Y qué hay del tipo de morado? ¿Qué será de él? ¿Cómo se llamaba? O, ah, sí, sí. Él servirá. ¿El tipo de morado? Eso no puede ser. No, no puede ser. Brawler, mi tío, mi tío Aaron, híjole, se está descubriendo la verdad. Y esto se va a poner cochino. Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. Híjole, cuando se descubra. ¿Cómo se le ve el brillito también desde aquí atrás, eh? Chequen, ¿se le ve el brillito así como que del ojo que le sale una especie de humo? Wow, qué chulada. Qué chulada de traje. A ver, vengo para acá. Bien, en serio. ¿Por qué sin querer? Es. Ah, se cayó. Perdóname, amiga. Te callé sin querer. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Oh. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información. Así que, claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta como dices eso. Es tan paternal. Deja ir, Spider-Man, y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mine. Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara... Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man. Ah, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Les dije que se iba a descubrir toda la cochinada. Tío Aaron. ¡No! ¡Espera! ¿No sos ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No, ¿ves? Sabía que trabajaba con Roxxon, pero no creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo... Ahórratelo. Sigamos andando. ¿Puedes abrirlo? Sí, claro. Ahí está. Abierto. Fácil. Rápido. Sencillo. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. Yo veo un generador justo en este lugar. Híjole, toda la cochinada se está descubriendo con el tío Aaron. ¡Qué bárbaro el tío! ¡Qué bárbaro! No, no, no lo creía de eso. ¡Qué bárbaro el tío Aaron! No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso no sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su TVP aquí. Oye, puedo subir y bajar esa grúa. ¿Sirve de algo? Tal vez. Tal vez. Oigan, por cierto, el capítulo pasado, para los que les gusta ver los videos en 4K, perdónenme, no pude subir el capítulo pasado en 4K. Porque iba a subir doble episodio. Entonces, no iba a alcanzar a renderizar este si hubiera renderizado el otro en 4K. Porque sabrán que entre más resolución tiene un video, más tiempo, mucho, mucho más tiempo tarda en renderizarse. Estamos hablando de horas. Entonces, no iba a alcanzar a subir este video si renderizaba el anterior en 4K. Así que perdónenme, pero este ya lo estarán viendo en 4K, al igual que los que seguirán. Espero. A ver, ¿esto qué? Tengo que desentrarlo. Tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma. Escalo esto. ¡Ay! ¡Qué trancazo me di! Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de motor? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Sí, sí puedo, pero me pego y me duele. ¡Quítate! No, no es huma. Siempre se pega. Este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! Corto circuito. ¿Y si redirijo la energía? Redirigir la... Es un corto circuito, pero aún funciona. Requiere otra fuente de energía. Redirigir la energía. Aquí hay un de este puntito que le tenemos que traer energía. Debería haber alguna otra forma por aquí. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el acero. Allá arriba. ¿Telaraña? ¿Telaraña? Bien. Las telarañas conducen la electricidad. Tela... Tela... Uy, no. Esto no se va a poder. Si jalo el motor... Si jalo el gancho otra vez... Hacia acá... Creo que podría, ¿eh? Así. Y... Así. Y ya lo logré. Todo listo. Soy un genio. Enciende el láser. Un láser en camino. Soy un genio. ¿Qué se supone que le están haciendo esto? Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas. Toma. ¿Ya está? Y ahora... Que lo aviento. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Casi fuera! Así le hacemos. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? ¿Sabes? Después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano. Pero te tenía a ti. Fin yo. ¡Abran la puerta! No resistirá mucho. ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Uy, me quiere como hermano. ¡Qué dolor! Eso sí duele, ¿eh? Frenzoneado, pero feo. Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. Ok, eso es interesante. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Me pregunto yo. A ver, lo primero, lo primero. Tengo que deshacerme de los compas que tienen visor de calor. Porque son los que básicamente les pueden gritar a todos que estoy allí invisible. Así que este se me muere. Bueno, se me queda colgado. Este de aquí, igual. Colgado. Aunque creo que este no traía visor. No, no tenía. Perdóname, brother. La bronca no era contigo. A este compa. Lo puedo reventar así. Y luego subir acá. Chía. Este lo jalo así. Y te quedas colgado. De la misma forma. Este de aquí abajo tiene visor. Me lo puedo robar. ¿Listo? Pues sí. Tu visor no te sirve de nada si no estás mirando al lugar. Correcto, amigo. De las arañas. Perdóname. Este de aquí también. Bien, me lo puedo linchar. Y me subo para acá. Y me quito la invisibilidad. Y creo que son todos los de las plataformas. Wow. Ya me los linché a todos. Qué profesional me estoy viendo. Híjole, creo que este se encontró un cadáver. Pero lo puedo jalar por aquí. Y no pasa nada. Y ese de ahí también, mira. ¡Wuasa! Me hago invisible y me largo para allá. No confías en mí. Tienes razón. No lo hago. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas. Y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien. Nadie saldrá herido cuando derribe la plaza. Nadie, excepto Roxxon. Sabes que se lo merece. Solo promete que no hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. De verdad. Ya te dijo que te quiere como hermano. Tienes que empezar a aceptarlo. Entonces, voy a tener que detenerte. Tienes que empezar a aceptarlo. Chihuahuas, ese compa está por debajo, sí. Yo dije, ¿cómo es que eso no lo atropella? Pero es que está por debajo. Yo pensé que lo habían atropellado. Tienes que hacerlo más rápido. Toma. Eso es. Nos vemos allí. Oigan, me los estoy aventando a todos en sigilo. No sé cuántos faltan. Quedan esos dos. Esos dos de ahí. Uno de ellos tiene visor. Pero, por suerte, hay una cosa de estos aquí. Que si lo pongo, les llamo la atención. Y cuando ellos se arrimen, mira. Uno, dos. ¡Tómala! Y se pelaron. ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. Me los reventé. Sigilo perfecto. No puedo creerlo. Es la primera vez. Si hacemos pública la muerte de Rick. ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio de Krieger. Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Se envió! ¡Vaya! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? Vamos, viejo. Ahora, terminemos con esto. ¡Wow! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Vamos! ¡Wow! A ver, ahora, ¿cómo peleamos contra Rino? Es aquí la gran pregunta. Ah, pues otra vez vamos a tener que... ¡Ah, jole! Ok. ¿Así? 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 ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene! ¡Venga! ¡Sí, pa' acá! ¡Aquí en el tanque, tómala! ¡Eso es! ¡Venga! No, con el rayo nada, con el rayo nada. Definitivamente no debo utilizar el méndigo rayo porque ese no le hace absolutamente nada. Lo llevamos, lo llevamos hacia el tanque. ¡Tómala! ¡Venga! Y seguirlo golpeando. Eso, eso, hasta quitarle todas las piezas de la única armadura porque es lo que batallo. ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Toma! ¡Bájale! No, ahí no. Creo que es mejor si lo choco en los tanques. Ahora me va a lanzar algo. Ahora me lanza cosas. Venga, al tanque. Si lo choco en el tanque, ahí sí le duele. Toma, venga. Venga. ¡Súper, venga! Ya no tiene visor de calor, quiere decir que me pueda hacer invisible. ¡Ay, pero sí me vio! ¿Qué le pasa? Ok. Esto, y se lo abiendo. ¡Tómala! ¡Ándele! ¡No que no! ¡No que no! ¡No que no tronabas pistolita méndiga! ¡Tienes que derribarlo permanentemente! En eso estoy. Tú tranquila. Tú tranquila. Cargamos esto. Híjole, no puedo. No puedo cargarlo. Necesito esquivarle más todo. Allá voy. Necesito hacer algo. ¡Para! Necesito recargar mi bioelectricidad. Si no, no voy a... ¡Uy! Híjole, me acaban de... Me acaban de quitarme, tío. Electricidad. Allá voy. Allá voy. ¡No! ¡No, no, no! Esto está peligroso. Esto está muy, muy peligroso. ¿Cómo podrían escapar tan fácil? Tengo que usar mi telaraña, claro. Se me olvida que soy una araña. Bueno, no soy una araña. Tengo poderes de araña. Y se me olvida de repente. Allá voy. Venga. Venga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bájate! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Son solo heridos! Recargamos bioelectricidad. Me estoy muriendo. No puedo criérmelo. Esto está peligroso. Está muy peligroso. Bien. Bien. Tengo bioelectricidad nuevamente. Pero no me quiero morir. Recargamos esto y... ¡No! ¡Me mató! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya se lo iba a lanzar! ¡Venga! La segunda es la vencida. No voy a permitir que me la vuelva a curar. ¡Uy! Me voy a curar. Me voy a curar. Voy a regenerar esto. ¡Quítate! ¡Quítate! Por favor, esquiva todo. Por favor, esquiva todo. ¿Por qué le pegas arriba? ¡No le pegas arriba, Spiderman! ¡Por favor! Eso. A ver. Voy acá. Recargo este motor. Se lo aviento así rápido. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No manches! Me hicieron trampa. Ya le iba a lanzar el motor y me pegaron. Me lo interrumpieron cruelmente. Me interrumpieron el motor cruelmente. Eso no se hace. Perdónenme, pero no. Ahí sí se pasaron un poquito de lanza. Venga, venga, venga. Listo. Recargo esto. Voy. ¡Toma! Eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Mío? ¿Mío? ¿Lo logré? Sí, nada más faltaba ese, pero es el que me interrumpió y me mató justo cuando ya lo iba a matar. Armadura de Roxxon desactivada. ¡Vamos! Ahí voy. ¡Uy, no! Ya se te acabó, Rino. Listo para los rayos granulados. Se te acabó, Rino. Toma. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Alguien me electrocutó. No sé. ¡Ah! ¿Quién pagará más me está electrocutando? Venga, 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 venga. Necesito deshacerme de estas cosas porque si no, no puedo. Si no, no puedo. Si no, no puedo. ¡Tómala, Rino! ¡Uy! Permíteme, permíteme tantito, Tinkerer. Tú sí, como eres Tinkerer, tú sí, bien feliz, ¿verdad? Nadie espera nada de ti, pero yo me estoy muriendo porque me están plomeando estos infelices. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué me odian, pero... ¡Ay, no puede ser posible! ¡Eso es! ¡Uy! Otra vez muerto. ¿Dos veces ya? ¿Dos veces ya me mataron? ¿Qué les pasa? ¡Ay, no puedo! ¡No! ¿Por qué me están agarrando estos infelices? No puedo ir a ningún lado ni hacer nada, me están lloviendo. Me están lloviendo trancasos por todas partes. Nadie me deja tranquilo, voy a cargar mi bioelectric... ¡Ves esto! ¡Ves esto! ¡Ves esto! Caen por todas partes y tengo que gastarme la bioelectricidad. Tengo que gastarme la energía en curarme. ¿Qué es esto? A ver, creo que esto también funciona. ¡Toma! ¡Eso! 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 Eso Y ahí lo tienes Para que se te... Uy, qué buena No, creo que sí me pego Ay, sí me dio Pero, ¿cómo es posible? Se supone que tengo mejor el reflejo ¿Dónde están mis reflejos? A ver ¿Dónde están mis méndigos? No, yo tenía que tocar eso No, ¿por qué estoy aquí encerrado? ¿Por qué me toca lo peor? ¿Por qué siempre me tocan estas mensadas a mí? Mira, ahí viene otra piedra La esquivo Perfecto Y tengo que gastarme la energía ¿En qué? En una triste curación Si no No puedo Vivir ¡Ay, qué tristeza! Bueno, aquí ¿Tocas? ¿Eso es? ¿Eso es? Toma ¿Y qué? ¿Sabes qué más? Toma Y otro Venga Con esto sí puedo, ¿eh? Toma ¿Y otro? ¿Y nosotros? Ahí estás ¡Venga! ¡Qué bonito se sintió! ¡Qué bonito se sintió partirle la cara hacia arriba! Espera Solo Asegúrate de que no haga nada Ya regreso Ella lo quiere matar Los datos de Krieger cerrarán, Rockson Como debe ser ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió a tu hermano Muy divertido ¡Cállate! También me dijo Que fue tu culpa Krieger Krieger actualizó el reactor Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega Si Finn continúa con su plan Dios mío Harlem Lo viste morir Indefenso Se lo está ganando Se lo está ganando ¡No, no, no! Vete, diablo ¡Vete, diablo! ¡Vete, diablo! ¡Vete, diablo! ¡Vete, diablo! ¡Ven! ¡Qué demonios! ¡Ven! 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 ¡Arruinaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por ti me secuestraron! Finn Finn, el reactor Si te acercas Te mataré Pero Somos familia Mi familia Mi familia murió ¡Ayúdame! Ayúdame Ayúdame ¿Miles? ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Oh, oh. Oh, oh. Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can believe it. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. ¿Pero esto...? No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Qué bueno que me curo rápido porque soy el hombre araña. Oye, le diré a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Ah, quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber New Form. Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o... Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Wow, aquí hay un... Me tomaré un tiempo para la música cuando todo esto termine. Tecladito, ok. Oh, mira, tiene su propio estudio, Miles. Mira, ahí tiene su equipo de DJ, su mezcladora. Órale, no, pues sí le invertí a tiempo, eh. Le invertí a tiempo a la música, el Miles. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisar la app. Ver si alguien necesita ayuda ahí. Ok. Básicamente me están diciendo que... Eh... Puedo... Que me ponga a dar vueltas. Me dijeron, ponte a hacer algo en lo que te cargan la misión Spider-Man. En pocas palabras, no hay mucho que hacer en este momento. Pero oye, qué locura, eh. ¡Vamos, Finn! Soy Finn. Dejo un mensaje y lo escucharé después. Soy Miles. Sé que en este momento no quieres hablar conmigo, pero... Tienes que escucharme. Krieger actualizó las especificaciones del reactor. Si le conectas Newform inestable... La duración de su mensaje excedió el límite de este usuario. Por favor, cuelgue... La llamaré luego. Híjole, es típico, ¿no? Que le tienes que decir algo importante y no se puede. Sí, guau. A ver, a ver, a ver, quiero ver esto. ¿Quién embarró caca en el edificio? ¿Se puede saber? ¿O qué es esto? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Pero bueno, oye, está muy bueno este traje. Me encanta cómo se ve este traje de Spider-Man. ¡Uff! Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Es el segundo del día de hoy. Por eso quedó un poquito más cortito. Para poderlo subir hoy mismo. Pues tenía que quedar un poco cortito el episodio. Pero bueno, dos episodios son... No, son dos episodios. Así por lo menos no se quedaron tanto con el suspenso del capítulo anterior. Y logramos terminar la misión por completo. Vamos a ver qué trajes tenemos disponibles. Parece que es más de lo mismo. Siguen siendo los mismos trajes. Así que la votación para el capítulo siguiente se queda en el traje animado, en el traje de la Academia Brooklyn, el traje del fin, el traje de asalto o el traje casero. Serían los trajes para las votaciones del siguiente episodio. Déjame aquí en la parte de abajo cuál es el que más te gusta. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál te gusta? Voten ustedes que yo estaré leyendo sus votaciones y lo usaremos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, mi gente. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden de suscribirse que es gratis y activen la campanita de las notificaciones. Genial. Los Underground y Roxxon están luchando en público. Además, muchas gracias por apoyarme dejando su like en el video. Encontré el escondite de Finn. Centro Científico de Oscorp. Está cerrado por renovaciones. ¡Ay, cielos! Nuestro convertidor de energía que ganó la Feria de Ciencias de la Sec... ¡El Spider nos trabaja para el Oscorp! ¡Lucha Vida! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué tal si acordamos que ambos bandos equivocan aquí, ¿ok? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Underground! ¡Abre el juego! ¡Suscríbete al canal!